Florcita de cebollín, de cebollín blanca Septiembre, brotando todo, brota todo, brilla Cantan las gallinetas, al alba y alocas Colibrí, besa la flor del lirio amarillo Un caraguata, trepa el sol, ya verás Las arzamboras maduras estarán Comence saltando de felicidad La sudestada inunda las islas Florcita de cebollín, de cebollín blanca Septiembre, brotando todo, brota todo, brilla Cantan las gallinetas, anunciando el agua Colibrí, besa la flor, cebollín blanca El caraguata, trepa el sol con su flor La zarzamora maduró y se secó Los peces saltando de felicidad La sudestada inunda la ciudad Oh